Este es el último video del año. Ha sido un año un poco abrupto, con altibajos. ¿Qué año? No lo es. Y si tuviera que juzgar, diría, este no ha sido mi peor año, ni para mí, ni para mi empresa. En general, debo estar agradecido porque nos ha ido bastante bien a pesar de todo. No quiero decir que los ingresos no hayan disminuido, que también la crisis nos ha afectado. Sin embargo, no hemos perdido ni un solo cliente, y de eso estoy completamente agradecido con todos ustedes, mis clientes. Desde luego saben que Ganemo no soy yo. Probablemente la mayoría, si no me sigue en mis vídeos, es la primera vez que tiene una comunicación conmigo, porque Ganemo es un equipo de profesionales, con los que, dependiendo del servicio que te llevemos, es muy seguro que trabajes con ellos día a día, estén al tanto de tus operaciones, porque nuestra principal línea de negocio, como Ganemo, desde luego tenemos otras empresas con mis socios, pero como Ganemo, la principal línea de negocio es outsourcing contable y financiero. Hay un ejecutivo de cuenta que ve tu negocio, que está al pendiente de la mejora continua de los procesos que tercerizas con nosotros, y detrás de este ejecutivo hay probablemente un coordinador de nóminas, un coordinador de tesorería, un coordinador de cumplimiento y de análisis financiero. Bueno, ya depende del servicio que tengas contratado. Pero lo que sí nos pasó este año es que los ingresos disminuyeron. ¿Cómo así? Si no he perdido clientes, ¿cómo disminuye el ingreso? Muy fácil, porque una de las grandes ventajas que tiene el trabajar con una compañía de outsourcing es que los costos son escalables. Entonces, si tu operación, como le pasó al 99% de nuestros clientes, quizás menos, algunos sí se vieron beneficiados con la crisis. Digamos, al 80% de nuestros clientes, si disminuye su operación, ¿qué pasa? Las transacciones necesarias, los reportes, las obligaciones de cumplimiento, todo eso también se reduce, y por lo tanto nosotros les facturamos menos, y por ende cobramos menos. Inclusive, hay clientes con los que, bueno, sí han tenido serios problemas de liquidez, porque la pandemia o las medidas tomadas debido a la llamada pandemia, yo diría mal llamada pandemia, pero esas medidas los afectaron directamente, y de un momento a otro se han visto arruinados, no podían pagarnos. ¿Qué hemos hecho nosotros en ese caso? Pues los hemos subsidiado, hemos subsidiado parte del servicio. Obviamente, estamos al tanto de las finanzas de nuestros clientes, no es que uno venga, me toque la puerta y me diga, mira, subsídiame. No, simplemente, si no puedes pagar ni siquiera lo básico del servicio en este momento, bueno, te damos tantos meses donde tienes que pagar únicamente el 50% del servicio que sí estás utilizando, y así hemos hecho con varios clientes, no con todos, sobre todo con los clientes más antiguos, que no han tenido un incremento de precio en los últimos ocho años, ya no podría yo bajarles más el precio, porque ya estamos prácticamente trabajando al costo, digamos, con ellos, a medida en que han pasado los años, nuestras tarifas han ido incrementando, hoy cobramos mucho más de lo que cobrábamos hace ocho años, probablemente, entonces, si eres un cliente antiguo, no podíamos pues darte esa facilidad de bajarte mucho más el costo del servicio, pero lo que sí hemos hecho es proporcionarte facilidades de pago, y los que trabajan con nosotros saben que nuestra política, una consigna, ¿no?, de la marca de por sí, tanto de Ganemo como de todas las empresas con las que yo trabajo, al menos en las que soy director financiero, es que todo lo cobramos por adelantado, siempre, al menos de esto hace ya algunos años, y a pesar de eso, hemos hecho una gran excepción este año, permitiendo de que aquellos clientes que no podían pagar, les hemos dado crédito sin intereses básicamente, no les estamos permitiendo que nos paguen por partes las facturas que se han atrasado, ya no, ahorita, obviamente, todos los comprobantes o las facturas que se generan de ahora en más, si las están pagando a tiempo, pero aquellas que se atrasaron en su momento, bueno, hay que darle la facilidad de pago, felizmente puedo hacerlo, porque enhorabuena hemos acumulado cierto flujo de caja, que nos ha permitido este año ser flexibles con nuestros clientes, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos podido hacerlo?, simplemente perdíamos al cliente, pero no es tanto perder al cliente, sino que también el cliente se perjudica, porque un servicio como el que brindamos, no es algo que se pueda reemplazar de un momento para otro, hay muchos procesos, muchas actividades que vemos, entonces está en plena crisis, ya ahorcado, angustiado, con un montón de problemas que tiene que resolver, en cómo transforma su modelo de negocio, en cómo liquida trabajadores, y encima, con todas las obligaciones que no dejan de existir por la crisis, el gobierno y las autoridades fiscales te siguen presionando, y mucho, y más ahora con la crisis, y si a pesar de todos esos problemas, yo lo dejo simplemente porque no me puede pagar, yo creo que no sería lo correcto, no en este contexto, y por eso hemos sido muy flexibles, con muchos de nuestros clientes, sobre todo con los que más lo necesitan, y cómo hemos hecho dentro de Ganemo, para hacer frente a este golpe en la liquidez, obviamente tenemos un flujo de caja, que permite dar flexibilidad, pero ya eso nos empieza a ajustar, tenemos que tomar también internamente, decisiones rápidas, y por suerte reaccionamos a tiempo, ya desde mucho antes que se tomen las medidas de cuarentena, nosotros ya habíamos empezado a trabajar de manera remota, para empezar, para que te hagas una idea de que ya estamos al tanto, de lo que iba a pasar, y nos vimos obligados a voltear un poco hacia el gasto, ver dónde podemos ahorrar, tal servicio que no se utiliza, o no se aprovecha del todo, suspendido, o dado de baja, porque no podemos darnos el lujo en este momento, de gastar en algo que no es completamente necesario, no que estamos pagando por mil megas de velocidad de internet, pero qué sentido tiene, si ya nuestros trabajadores están desde su casa, bajemos el paquete de megas, el paquete de Netflix y de Amazon Prime, que están disponibles, para que en los televisores de las zonas de recreo, los colaboradores puedan ver su programa, mientras almuerzan, o ver una película cuando están estresados, no tiene sentido seguir pagando esa suscripción, si ya los colaboradores no hacen uso de las zonas de recreo, y así, gasto por gasto, con gran nivel de detalle, hemos tenido que examinar, rebuscar, por dónde podemos ahorrar dinero, por otro lado, siendo una compañía que ofrece, un alto valor añadido, que genera muchísimo valor, el principal recurso que tenemos, es el recurso humano, nuestros colaboradores, y por ende también, la principal fuente de costo para la empresa, y dado que las operaciones, en todos nuestros clientes se ha reducido, nos tocó también reducir personal, sin embargo, siendo personal altamente calificado, yo no iba a perderlos, porque sí, en todo caso, prefiero sacrificar, flujo de caja en el presente, asegurándome, que ese recurso humano valioso, se quede en mi organización, por lo que apliqué, una reestructuración empresarial, en donde tuvimos que pasar, por un proceso de desvinculación, es cierto, de varios de nuestros colaboradores, pero a los cuales, pude conseguirles, trabajo, en otras compañías, con la posibilidad, de que terminado este problema, Ganemo pueda volver, a recontratarlos, y es lo que hemos hecho, ya ahora que nos hemos recuperado, muy rápido, por dos razones, que se las voy a contar, más adelante, hemos recontratado, a todo el personal, que tuvimos que colocar, en otras empresas, porque, porque Ganemo, pues ya no tenía, el nivel de operación, ya no necesitaba, ese personal, por eso, ven a esta otra empresa, amiga, conocida, que confían en nosotros, que te puede contratar, porque necesita personal, y cuando en Ganemo, estén las cosas bien, por favor, regresa, te queremos, el tema es que ahorita, no hay liquidez suficiente, para que sigas en Ganemo, hemos tenido que proceder, de esa manera, e igual con muchos, de nuestros clientes, que como les digo, no hemos perdido ninguno, pero lo que sí ha pasado, es que, se han reestructurado, en algunos casos, se han tenido que dar de baja, si empresas, de algunos grupos empresariales, en otros casos, se ha conservado la empresa, pero su modelo de negocio, ha mutado por completo, y como siempre, Ganemo, ha estado ahí, para apoyarlos, en sus procesos, de reorganización empresarial, despidos masivos, pero sobre todo, en cómo es, que tienes que afrontar, este tipo de situaciones, que la mejor manera, es pues, siendo honesto, siendo muy empático, con las necesidades, también que tienen, las personas, que trabajan contigo, y buscando la mejor opción, para salir de esto, y mientras, todo esto, ocurría, dentro de nuestro rubro, de outsourcing, contable y financiero, y de nóminas, por otro lado, en nuestra línea de negocio, de software, ocurría, completamente lo contrario, si nos sigues, en redes sociales, ves que, nuestro principal contenido, está relacionado, a nuestra línea de software, y eso nos ha traído, un crecimiento increíble, en el número de clientes, que se están sumando, para utilizar, el ERP, o DOO, dentro de sus compañías, de sus procesos de negocio, o simplemente, quieren, la facturación electrónica, para un punto de venta nuevo, o poner una web, que les permita, cobrar con tarjeta, de crédito y débito, y que fácilmente, les envíen su factura electrónica, clientes, tan pequeñitos, al inicio, obvio, porque esperamos, que todos ellos crezcan, con las herramientas, que les damos, empiezan a sumarse, que quieren rápidamente, una solución, para sus nuevos negocios, hasta, empresas, corporaciones, grupos, que lo que quieren es, un ERP, que los ayude, dentro de esta coyuntura, de trabajo remoto, que sea flexible, que mejore su productividad, y que de paso, les permita, ahorrar en costes, importantes, en el futuro, si bien hay una inversión, inicial de implementación, se han dado cuenta, que, el software, que vienen utilizando, tiene licencias, pues, carísimas, que cuando les toque renovar, les tocaría pagar, muchísimo más dinero, de lo que ahora, les va a costar una implementación, y se han dado cuenta, que es el momento oportuno, ideal, para ejecutar ese cambio, y es por esto, creo que esta línea de software, ha tenido este crecimiento, que yo no me lo esperaba, no lo pensaba, no, es para que un poco, ser un poco transparente, con ustedes, para que sean una idea, estamos hablando, de un cliente, diario, que se suma, en promedio, cinco clientes, a la semana, un promedio, de 20 nuevos clientes, al mes, es una locura, pero no es algo, que haya pasado, de la noche a la mañana, porque si, obviamente, esto sucede, porque hay un buen producto, que les gusta, y esto permite, que renueven también, su suscripción mensual, son clientes, que se ganan, y que tiene una suscripción, bueno, espero que de por vida, porque también nosotros, les garantizamos, actualizaciones permanentes, pero en el fondo, es porque el producto, lo ven, y es bueno, se los mostramos por YouTube, se los mostramos por Facebook, ven que funciona, lo prueban, les facilita la vida, lo recomiendan, y así es como, poco a poco, se ha empezado a crecer, a inicios de año, yo me acuerdo, no sé, un cliente al mes, era lo que se ganaba, dos clientes al mes, y bueno, ya estamos terminando el año, y se han llegado, a unos números, realmente increíbles, y es por eso, que estoy muy agradecido, con todo el equipo, de esta línea de negocio, de software, un equipo de desarrollo, de ingeniería, de infraestructura, que obviamente, nada de esto hubiera sido posible, si previamente, no hubiéramos trabajado, en tener una infraestructura, robusta, potente, que soporte, esta cantidad de clientes, que se van sumando, un proceso, de desarrollo, de implementación, impecable, que permite, que en menos, de 45 días, o en un plazo máximo, de tres meses, ya si es un proyecto, muy complejo, puedas tener utilizando, el software en tu compañía, o en el caso de clientes, que quieren un producto específico, tipo un website, o un punto de venta, en el mismo día, que lo adquieres, ya puedes estar, vendiendo y cobrando, con el software, entonces hay un trabajo, para lograr eso de ingeniería, muy bueno, tenemos un excelente, un extraordinario equipo, trabajando en eso, por eso yo espero, como meta este 2021, que nuestra línea, de servicios de software, supere, a nuestra línea, de outsourcing, contable y financiero, ojo, no porque dejemos, de trabajar, el outsourcing financiero, ese es mi negocio, engreído digamos, vamos a seguir, dándole con todo, a ese negocio, y cada vez creciendo, mejorando, incrementando, nuestra presencia, en otros países, eso va a seguir, sin embargo, por el crecimiento, exponencial, que está teniendo, esta línea de software, es que yo estimo, que el 2021, se va a convertir, en nuestro negocio, principal, como parte, de ese crecimiento, este año, hemos, nos hemos convertido, en silver partner, de Odoo, Odoo, es el software, ERP, que nosotros, implementamos, desarrollamos, y distribuimos, en realidad, esa categoría, de gold, silver, para nosotros, es un poco, indistinto, porque igual, como marca, propiamente, somos muy reconocidos, y siempre llegan, a nosotros, sin embargo, la propuesta, que Odoo, empieza a tener, a nivel enterprise, ya se ha puesto, mucho más interesante, por lo tanto, algunos clientes, que tenía, en community, que es una versión, del software, digamos, los migramos, a enterprise, y así, de un momento, a otro, nos hicimos, silver partner, probablemente, lo más seguro, es que para el 2021, ya seamos, gold partner, pero realmente, es un poco indistinto, porque más allá de eso, por la cantidad, de usuarios, que tenemos, utilizando Odoo, tanto en versión, comunitaria, como enterprise, hoy, somos en Perú, el partner, más grande, que tiene Odoo, en la región, y eso, es lo que les puedo contar, como un resumen, de lo que nos ha pasado, este año, un poco de lo que esperamos, que pase, el próximo año, y una anécdota, más de algo bueno, que nos pasó, este año, yo siempre estoy pendiente, de las noticias internacionales, porque cada vez, nuestras compañías, empiezan a tener, más presencia internacional, y bueno, me di cuenta, que algo malo, está pasando, y no les hablo, solo de la pandemia, si siguen el canal, por ahí van a ver, que de vez en cuando, cuelo, uno que otro vídeo, relacionado, con temas políticos, o económicos, y para hacer el cuento corto, me di cuenta, de que, mantener, ahorros en soles, o incluso en dólares, es una tontería, por lo tanto, busqué algún activo, en el cual, mis ahorros, no particularmente, mis ahorros, sino fondos, que tenía en una empresa, de la cual participamos, con otros socios, iban a perder muchísimo valor, si se mantenían, o en soles, o en dólares, y por lo tanto, buscamos, en qué activo, podemos conservar, el valor, de esos fondos, y que a su vez, nos dejen, cierta rentabilidad, y así es como, decidí, de un momento, para otro, sin antes haber hecho, una operación, o transacción, de estas en mi vida, adquirí bitcoins, hace unos meses, el precio del bitcoin, estaba en 11 mil dólares, yo los adquirí, cuando estaba, rondando los, 12 mil y pico, menos de 13 mil dólares, el bitcoin, va a cerrar este año, con un valor, yo estimo, que se acercará, a los 29 mil dólares, y esto es porque, bueno, no es que yo sea un genio, sino que probablemente, mucha gente, que piensa como yo, y que ve lo que está pasando, en el mundo, se da cuenta, que no puede, confiar en las monedas fiat, y necesita respaldarse, de un activo subyacente, y el bitcoin, cumple con esas características, y mientras más demanda, hay de los bitcoins, y ya no solo, de personas, o frikis, de la tecnología, extraños, que confían en eso, ya las instituciones, se han dado cuenta, que ese es el camino, que lo que se viene, está muy feo, como el globalismo, y el progresismo mundial, van a destruir, las economías, y las monedas, en los países, miren lo que ha pasado, en Argentina, lo hemos visto en Perú, con los gobiernos, que tuvimos de, Kuczynski, Vizcarra, ahora con el nuevo, presidente, Sagasti, e inclusive, los vemos en las elecciones, que vamos a tener, el próximo año, con el tipo de candidatos, que están presentándose, se siente la presencia, de ese, globalismo, que usa a la izquierda, y al progresismo, para controlarnos, y luego ves, que empiezan a promocionar, en todo el mundo, The Great Reset, el gran reinicio, donde quieren hacer, un nuevo, Bretton Woods, y por ende, la inestabilidad, y la crisis financiera, que se avecina, es sin precedentes, vas a ver como, de un momento a otro, el valor, de los ahorros, que tú tenías, en soles, e inclusive en dólares, se hacen, nada, o empiezan a disminuir, sin nada, que tú puedas hacer, y entonces, si quieres evitar eso, ándate a un activo subyacente, tienes el oro, o tienes Bitcoin, y muchos están apostando, por Bitcoin, grandes instituciones financieras, bancos, están que compran, Bitcoins, a lo loco, y por eso, es que hay una falta enorme, de liquidez, de Bitcoins, ahorita en el mercado, no hay a quien comprarle, bueno, de todas maneras, vas a encontrar a quien, pero el precio sube, justamente, por esa falta de liquidez, estas grandes instituciones, están haciendo, con casi todos los Bitcoins, del mercado, y los están conservando, para sí, y por lo tanto, al haber menos disponibilidad, de Bitcoins, su precio, va a ir subiendo, y analistas, del sector financiero, importante, en New York, y en Estados Unidos, pronostican, que el Bitcoin, va a cerrar, en el 2021, a un precio mayor, a 500 mil dólares, por Bitcoin, o sea, si ahorita está, en 30 mil dólares, o va a cerrar, con 30 mil dólares, imagínate, toda la rentabilidad, ganada, si Bitcoin cerrara, en 500 mil dólares, para diciembre, del 2021, en un año, debe 30 mil, a 500 mil dólares, es posible, yo no lo creo, no soy tan optimista, con cómo va a subir, el precio de Bitcoins, yo sí estimo, que probablemente, cierre, en unos 70 mil, quizás, hasta 100 mil dólares, conforme vaya evolucionando, el contexto económico, mundial, te podré ir, confirmando, lo contrario, o afirmando, quizás, que sí va a llegar, a los 500 mil, no lo sé, pero, quizás, no suba tanto, lo que sí es seguro, es que va a seguir subiendo, la tendencia es en alza, aún con el precio alto, que tiene ahorita, te convendría, si tienes la liquidez suficiente, comprar Bitcoins, para mantenerlos, en el largo plazo, porque su precio, va a seguir subiendo, y bueno, lo que te quería contar, como anécdota, es que, tuve el, atino, el, la buena suerte, de adquirir los Bitcoins, cuando tenía, pues, un precio, que no superaba, los 13 mil dólares, y que este año, está cerrando con 29 mil, obviamente, no los voy a vender, porque yo sí creo, como te lo digo, el precio, va a seguir subiendo, y esa ha sido, una buena inversión, para mí, y lo cual es, irónico, porque mientras, mi AFP, está que pierde, miles de soles, porque el estado, paternalista, cree, que puede manejar, mi dinero, mejor que yo, y puede tomar, decisiones, mejor que yo, y me obliga, a que tenga, mis fondos, retenidos, contra mi voluntad, en una AFP, la cual es, gestionada, por unos, ineptos, que están, que pierden el dinero, de todos los peruanos, a lo loco, pero mientras tanto, obviamente, yo, estoy que gano, miles de dólares, con Bitcoins, si hubiera tenido, desde luego, disponible, esos fondos, de la AFP, los hubiera invertido, en Bitcoins, y probablemente, en otras acciones, que me interesan, del mercado, de tecnología, donde ya tenía, mi ojo puesto, en varias acciones, que se han disparado, pero como, no tenía tantos fondos, preferí, centralizarlo, en Bitcoin, que me pareció, una inversión, muchísimo más segura, pero de contar, con esos fondos, de la AFP, hubiera visto, donde más los invertía, lamentablemente, no lo pude hacer, y estoy perdiendo, dinero por eso, al menos, he logrado, contrarrestar, esa pérdida, en la AFP, por mucho, con la ganancia, que he tenido, en Bitcoins, pero, qué gracia, que esos mamarrachos, administradores, de fondos, de la AFP, qué buena gracia, que se pongan, a perder mi dinero, y yo no pueda, disponer de él, eso solo, como anécdota, felizmente, mi fondo, en la AFP, no es tan alto, porque tuve la suerte, de desde siempre, hacer empresa, sobre todo, en la parte, más importante, de mi vida laboral, terminando la maestría, estuve trabajando, un par de años, para otras compañías, pero a partir de ahí, ya me dediqué a ser empresa, y desde luego, como empresario, y como alguien, que defiende la libertad, y está en contra, del intervencionismo estatal, no me gusta, regalarle, impuestos al gobierno, y creo que yo, voy a administrar, mi dinero, mejor de lo que, un burócrata estatal, puede hacerlo, y por lo tanto, mientras menos impuestos, le pague, mejor, por lo tanto, mi remuneración, en las compañías, o las dietas que recibo, siempre es, lo mínimo, para pagar siempre, la menor cantidad, de impuestos posible, y por lo tanto, la FP, no tiene oportunidad, de retenerme, o quedarse con mucho, de mi dinero, sin embargo, aunque no sea mucho, no me quedo tranquilo, pues si veo como, mes tras mes, los fondos van disminuyendo, y bueno, es una pena, aquí he hecho un poco, de catarsis, con ustedes también, dado que este es el último, vídeo del año, para recibir este nuevo año, ya, con muchas más ganas, otra buena noticia, que también quería compartirles, es que hemos cerrado, varias alianzas, para trabajar con otros partners, de tecnología, de Odoo, la más reciente, que me acuerdo, es con Ecuador, donde hemos hecho una investigación, para ver que partner, tiene la mejor localización, hemos visto en YouTube, la información pública, que hay en las web, de los distintos partners, hemos conversado, con varios partners, y hemos encontrado, una empresa, seria, que ya viene tiempo, trabajando con una localización, que es robusta, y ya tenemos, una alianza de trabajo, para también, extender nuestras operaciones, a Ecuador, por lo tanto, si, tienes una empresa en Perú, eres un cliente nuestro, pero también quieres, manejar tus empresas, o compañías en Ecuador, usando nuestro software, y todo completamente, localizado, y optimizado, para el trabajo, en múltiples países, entonces, avísanos, porque también, podemos ayudarte, en que gestiones, y mejores, los resultados, de tu compañía, en Ecuador, y lo mismo digo, si eres una empresa ecuatoriana, y que quiere extender, sus operaciones a Perú, búscanos también, nuestros datos de contacto, están en la descripción, te podemos ayudar, y por todo esto, lo que les cuento, es que, a pesar de todo, no ha sido un mal año, realmente, para nosotros, ha sido un buen año, para nosotros, para muchos de nuestros clientes, obviamente, se han afrontado, muchos retos, se ha puesto, a prueba, el verdadero talante, de los CEOs, los gerentes, los ejecutivos, con los que trabajamos, y todos ustedes, han actuado, reaccionado, ejecutado, de manera impecable, los felicito, les agradezco, por permitirnos, seguir trabajando, con ustedes, por haber sido parte, de sus procesos, de reorganización, por confiarnos, en gran medida, la transformación, que han tenido que hacer, para seguir funcionando, y nos ha gustado, estar ahí con ustedes, apoyándolos, y para el otro año, lo que se viene, es que vamos a seguir, con ese ritmo de trabajo, que hemos tenido, a nivel de las redes sociales, vamos a seguir, publicando contenido, para ustedes, relacionado, a la línea de software, pero también, vamos a ir publicando, más contenido, relacionado, a nuestro servicio, de outsourcing financiero, probablemente, estamos evaluando, si el contenido, de las otras compañías, que tengo, los voy a canalizar, a través de este canal, de Ganemo, o vamos a crear un canal, para las compañías, otras que manejamos, por eso, en resumen, esperamos, con mucho entusiasmo, este nuevo año, y con mucha seguridad, no importa, lo que se presente, con el equipo, de colaboradores, que tenemos, con el buen producto, y la oferta de valor, que te damos a ti, como empresa, estamos seguros, que vamos a poder, hacer frente, lo que nos venga encima, lo que nos toque, porque además, ya nuestra presencia, en otros países, empieza a ser, cada vez más importante, entonces, ya no dependemos, de lo que pase, en una región específica, y el próximo año, vamos a apuntar, a seguir consolidando, nuestra presencia, en nuevas regiones, para así también, disminuir, los riesgos, de nuestra operación, y yo creo, que en este contexto, en el que estamos, tu empresa, debería hacer lo mismo, y nosotros, podemos ayudarte, a que así sea, por eso, me despido, deseándote, un feliz año, y espero, que te suscribas, a nuestro canal, y compartas, nuestro contenido, si tienes internet, ahí nos vemos,